Sin solución y con el grito al cielo, los residentes de la urbanización Los Maestros de esa ciudad de San Francisco de Macorís continúan exigiendo a las autoridades locales solución a las múltiples demandas. Hacer un llamado reiterado por demás a las autoridades competentes en el aspecto de la falta de prevención policial para que nos dé la cobertura de la seguridad preventiva en cuanto a los aspectos de lo que hoy día se ha vuelto el monstruo de las siete cabezas que es la delincuencia común y la falta de prevención de las autoridades policiales que en este caso necesitamos su presencia prevencional para que nosotros como comunitarios, como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos para que las autoridades gubernamentales y en especial la policial nos dé la seguridad que merecemos como ciudadanos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.